La patria de la ciudad es alegría, es alegría, es alegría, es fuerza, cuando la patria de la ciudad es alegría. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Quiero agradecer con salud y con trabajo, que vuelva la educación y el compromiso becario, que vuelvan las grandes obras, como Correa lo hacía, que vuelvan aquellos tiempos, cuando la patria crecía. Ahora con Luisa y Andrés, recuperaremos la patria, porque con Luisa y Andrés, volveremos otra vez. Y este 20 de agosto, por el futuro de la patria, vamos a volver, hasta la victoria siempre. Vota por Luisa y Andrés, que se vayan los de siempre, porque con Luisa y Andrés, hasta la victoria siempre.